¿No tienes vergüenza? Te dije que guardaras el secreto. ¿Contenta? Parece que bailas de felicidad. Déjame decirte que tengo mis principios, Neche. No me gusta guardarle ningún secreto a la señora. Y mucho menos a gentuza como ustedes. No puedo creerlo. Solo porque lo estás pidiendo. Si comete otra equivocación, no la volveré a perdonar. ¿Entendido? Abuela, ¿hay noticias sobre Bekir? ¿Bekir? Que se pudra en el infierno. ¿Cómo se encuentra? Seher dijo que mejorará. ¿Cómo voy a saberlo? Ni siquiera he llamado al hospital. Si mejora... Si mejora, no voy a aceptarlo en mi familia. Lo soportaba. Solo por mi nuera que en paz descanse. Ahora que está muerta, ese vínculo se ha roto. Abuela. Bekir lo sabe. ¿Qué? ¿Seher? Pensé que eras tu tía. Te queda muy bien. Ve, ve, ve. No te quedes ahí. Hay sábanas que no se cambiarán solas. Date prisa. Anda, ve. ¿Qué es lo que sabe eso? Bekir me vio ese día, abuela. Su café está listo, señora. Aquí tiene. ¿Quieres que te prepare uno eso? Hazlo después. Como usted desee, señora. Que lo disfrute. ¿Qué fue lo que vio eso? Esa noche... La noche del incendio... Me vio incendiar la finca, abuela. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué crees que haces? ¿Qué crees que hago? Esta es la habitación de eso. ¿Y? ¿Y qué? ¿Si entra de repente? No lo hará. Hoy se desata el infierno. ¿No te lo dijo tu tía? Rezul casi la lanza por el balcón. Se fue a casa de cavidad. ¿De acuerdo? De todos modos, Bekir, no deberíamos... Entonces ella regresó. Ella lo hizo. Eso incendió la finca. ¿Qué le dice el señor Rezul a su hija? ¿Puedes leer sus labios? Le dice voy a matarte. ¿Eso es todo? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Voy a matarte Voy a matarte Te lanzaré de aquí como lo hice con tu madre ¿Estás seguro? Comandante Voy a matarte Comandante Dime Hay un atestigo aquí que está por el incendio y quiere verlo De acuerdo, ya salgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!